El próximo martes 29 de agosto, PEN Nicaragua invita a un foro libro dedicado a la novela Memorias de Adriano, de la autora belga Marguerite Gersenar. Y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros la escritora Madeline Mendieta, miembro del PEN, y Ulises Huete, periodista y escritor que estará conduciendo la actividad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Primero que nada, Madeline, este ya es el quinto foro libro que PEN organiza en nuestro país. ¿Cuál es el balance de esta actividad? ¿Cómo han funcionado hasta el momento? Bueno, PEN tiene ya aproximadamente tres años con estos libros foros, con el apoyo del Instituto de Cultura Hispánica y el Centro de Cultura Española en Nicaragua. También desde el año pasado empezamos a tener como aliados al Centro Cultural PAC en Hispamer, de tal manera que cada vez más organizaciones se suman a este esfuerzo por acercar al público a la lectura de una manera distinta. Porque el propósito de estos libros foros es que la gente vaya y discuta sobre un libro o un tema en particular de ese libro. Entonces, es acercar a la lectura desde el punto de vista de lectores. No es una conferencia académica, no es una conferencia de expertos, sino de gente que desde su perspectiva lectora nos da su punto de vista. Ulises, ¿cómo llegamos a esta novela de Memorias de Adriano? ¿Qué te sorprende de ella? Bueno, esta novela tiene un elemento que es inusual, digamos, me atrevería a decir dentro de la cotidianidad nuestra, porque es una introspección. El personaje Adriano, ante la inminencia de la muerte, empieza a rememorar no solo sus experiencias de juventud, sino también la relación que ha tenido con cosas elementales como la comida, el campo, el dormir, la actividad interior del pensamiento y las emociones. Entonces, digamos que la novela es como una especie de, por decir así, un puente tendido entre el personaje, las experiencias que recuerda y nosotros mismos. O sea, creo que tiene esa virtud, al menos eso es lo que a mí me ha emocionado de la novela. Y tenemos la particularidad de que es una autora mujer la que está apropiándose de este personaje y viendo con su ojo un universo eminentemente masculino. Sí, porque el personaje principal, el protagonista, ¿verdad? Es un emperador y él tiene experiencia militar, experiencia como hombre de estado, como estudiante y como cazador. Entonces, digamos, tiene una experiencia bastante completa sobre la actividad pública y la voz de él, o sea, en la narración, es verosímilmente masculina, por decirlo así. La traducción que seguimos leyendo es la misma que hizo Cortázar, que se publicó cerca de la publicación de la novela en los años 50. Sí, esa es la que está más disponible. A propósito de eso, ¿verdad? Y para complementar un poco lo que mencionó antes Madeline, bueno, la intención de estos libros-foros es crear un espacio de debate, ¿verdad? De intercambio de ideas, así como decía ella, sin las rigideces académicas y sin un propósito didáctico, ¿no? Es más bien como una conversación. Como una tertulia. Exactamente. Es una tertulia de tres personas, de tres lectores que comparten con el público que también ya han leído la novela, ¿verdad? Y hay otro elemento, el PEN creo que se esfuerza en proponer obras, bueno, que son significativas a nivel literario, pero que también son de fácil acceso, ¿verdad? A las personas aquí en Managua, en Nicaragua. Entonces, este libro, por ejemplo, es fácilmente descargable en internet. Está disponible. Entonces, eso pues creo que es una buena oportunidad para leerlo y el que se anime a participar de la tertulia que lo hace. Y yo recuerdo que en años recientes hubo ediciones muy accesibles de las memorias de Adriano también. Sí, ya es un clásico, digamos, de la literatura. Y también, como decía Ulises, es un libro que está en formatos digitales que los pueden descargar de manera gratuita. Entonces, lo que se hace durante el libro foro o al final del libro foro, se anuncia cuál es el próximo del siguiente mes, para que la gente empiece a leer con un mes de anticipación. Y entonces el debate se haga más rico. ¿Han notado recurrencia en la asistencia de gente a los libros foros? Claro, hemos tenido hasta 200 asistentes en un libro foro. Entonces, cada vez vemos más gente entusiasmada. Y lo interesante es que llega gente de todas las edades. Gente que su único, digamos, motivo es ir a compartir su experiencia lectora, porque eso es importante. ¿Quién más estará acompañando a Ulises en el libro foro del martes? Bueno, estará el escritor Anastasio Lobo, que fue hace unos años presidente del Centro Nicaragüense de Escritores, y la poeta Michelle Nasli. Entonces, creo que hay un buen balance de generaciones y de puntos de vista donde se va a hablar de este tema. Durante este año, Juan Carlos, todas las novelas que se seleccionaron son novelas históricas. Tanto novelas nacionales como de autores extranjeros. Entonces, la línea ha sido novelas con corte histórico, que se le conoce de esa forma. ¿Querés adelantar cuál es la próxima novela a discutirse? Creo que será Inés de la Alma Mía, de Isabela Allende. Creo, no estoy segura, pero creo que sí. Para confirmarlo, tienen que ir al libro foro. Tienen que ir al libro foro el próximo mes, sí. Bueno, no podemos dejar de hacer alusión a la desaparición de Ulises Juárez Polanco, quien falleció sorpresiva y trágicamente en la madrugada de hoy. Ustedes son compañeros de Ulises, de generación, han crecido como escritores a la par de él. ¿Qué balance pueden hacer del aporte que hizo Ulises a las letras nicaragüenses? Bueno, yo creo que primero mis condolencias a Marjorie, a su mamá y su papá, y a todos sus amigos y familiares, porque esto es un evento muy doloroso. Y bueno, yo quisiera decir, pues, porque éramos amigos y trabajamos juntos también, pues, que creo que él se desempeñó como un promotor cultural, como un editor y como un escritor. Entonces, digamos que, bueno, en su corta vida hizo bastantes cosas que son verificables, pues, obras, ¿verdad? Participó como editor de varias revistas, como Lilo Azul, Carátula, fue fundador de Centroamérica Cuenta. Él con Francisco Ruiz, otro amigo que ya no está con nosotros, fundó una editorial que se llama Leteo, donde publicaron a varios compañeros de nosotros, pues, Isabel Duarte, Víctor Ruiz, Berman Banks y otros. Entonces, creo que, pues, su trabajo como editor, escritor y promotor cultural fue muy... fue fructífero y creo que fue uno de los grandes como promotores de nuestra generación literaria. Nosotros aquí en esta noche, pues, varias veces vino Ulises cuando... con cualquier proyecto que estaba involucrado con la editorial, con los lanzamientos de sus propios libros, con Centroamérica Cuenta, realmente él era muy activo, no solo en su propio trabajo, sino extendiéndole una mano a otros autores. Sí, realmente, pues, nosotros estamos muy conmovidos. Pues, desde Penn y desde... a nivel personal, nosotros, pues, le enviamos un abrazo muy fraternal a Marjorie, ¿verdad? A su compañera, a su familia y a todas las familias literarias que conocieron a Ulises y supieron, pues, de él el empeño y la pasión, porque eso era algo que él particularmente tenía, ¿no? Siempre le ponía pasión a todo lo que él hacía, le ponía mucha pasión, era un hombre infatigable y con una disciplina, pues, admirable. Era muy disciplinado, era muy consecuente también con lo que hacía y con su actuar, pues, personal. Y yo creo, pues, yo voy a irme un poco más allá, porque hemos recibido toda la mañana, pues, mensajes, correos, llamadas de muchos escritores de Centroamérica, muchos escritores de Latinoamérica, de España, de Francia, porque Ulises se dio a conocer mucho, pues, en la región, por su trabajo, no solamente desde su labor como escritor, sino como gestor, pues, con Centroamérica Cuenta, con la edición de Lilo Azul, de Carátula, y en todos los proyectos en los cuales él, pues, participaba, que no solamente eran literarios. No sé si alguna vez él vino acá a presentar, hace como dos años también él hizo un cortometraje con Daniel Rodríguez Moya para la Asociación de Niños con Cáncer, para CONANCA. Claro que sí, con el proyecto del padre Cardenal. Del padre Cardenal y de la poeta Claribel Alegría. Entonces, Ulises se involucraba en muchos proyectos, no solamente literarios, sino también proyectos sociales donde él se entusiasmaba y sentía que podía aportar. Entonces, él ahí estaba siempre. Yo creo que, pues, vamos a sentir ese vacío, pero yo creo que la mejor manera de recordarlo es celebrándolo con lo mejor que él podía hacer, que era siempre, pues, acompañar la lectura y darle, pues, a la gente un ánimo de leer y de apasionarse por los libros. Muchas gracias, Madre Inmendieta, Ulises Huete. Y ya saben, entonces, el foro libro de Penn Institute tendrá lugar el próximo martes 29 de agosto a las 6 y 30 en el Centro Pueblo Antonio Cuadra de la librería Hispamer. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.